Muchas gracias y muy buenos días para ti y para todas las personas que nos están sintonizando y que despiertan con nosotros. Espero que tengan un excelente provecho si está desayunando. Y bueno, continúan las altas temperaturas en nuestra ciudad. Como lo comentaba Fernando, estamos en el periodo de la canícula, los 40 días más calurosos del año. Y bueno, decimos hasta cuándo se termina este calor, tentativamente el 24 de agosto. Así que continuarán estas altas temperaturas, cuídese mucho y no olvide hidratarse muy bien. Y al momento aquí en el centro de la ciudad, el termómetro marca los 29 grados centígrados. Tenemos vientos muy ligeros provenientes del noreste en los 5 kilómetros por hora. La humedad se mantiene media en el 71% y la presión marcando los 1,011 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar los 37 grados centígrados. Lunes, inicio de semana y extremadamente caluroso y predominan para los siguientes días. Como podemos ver, para el día de mañana, martes mínimas de 24, máxima de 37. Y para los próximos días, muy escasa nubosidad. Predomina el cielo despejado y despejado, valores mínimos de 24. Y máximas que se elevarán hasta reportar los 39, inclusive 40 grados centígrados. Así que no olvide aplicar su bloqueador solar y cuidarse muy bien de estas altas temperaturas. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.